La Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva de la Universidad Católica de Valencia ha puesto en marcha un proyecto para la denuncia de la pobreza, el hambre y la destrucción de alimentos y también para la propuesta de alimentos emergentes que cubran las necesidades básicas de los necesitados. Este proyecto titulado Pobreza y destrucción de alimentos, hambre en el mundo y alimentos emergentes por una humanidad nueva, ha sido presentado al Cardenal Cañizares durante un acto celebrado en el Palacio Arzobispal. El trabajo encomendado de esta cátedra en este momento está basado, en primer lugar, junto a lo que terminamos de escuchar de fundamentación, en la denuncia de la pobreza, el hambre y la destrucción de alimentos. No podemos hacer una denuncia sin sentido. Las denuncias, para nosotros, hombres y mujeres de fe e investigadores, tiene que tener un aparato crítico serio, saber qué está pasando, cómo se está realizando. Pero cuando se hace una denuncia, tiene que haber también una propuesta, porque si no, es destructivo lo que se está haciendo y nosotros queremos tener una propuesta de alimentos emergentes que puedan satisfacer las necesidades básicas de las que muchos carecen. Nos unimos desde aquí también a una llamada permanente de nuestro arzobispo y del Papa Francisco, a que las personas, cada una desde donde está, pueda trabajar por una nueva humanidad. Nosotros lo hacemos desde la Universidad. Durante el encuentro se ha expuesto el documento previo que han elaborado más de 40 investigadores, doctores en varias materias y que recoge las intenciones hacia donde va encaminado el proyecto. Tras la fase de investigación, la siguiente línea estratégica será el micromecenazgo, como fuente de financiación para llevar a cabo los proyectos propuestos por los investigadores y para poder realizar campañas de comunicación y concienciación. La tercera línea de acción será la creación de un movimiento universitario en torno al problema del hambre, nueva humanidad, con el fin de conectar con la sociedad en general y traducir las líneas anteriores en acciones concretas.